Bueno, es hoy un día muy importante para nosotros, para nosotras las mujeres. La invitación es a todas. A partir de hoy empezamos una campaña que se llama Tú me cuidas, yo te cuido. Lo que estamos haciendo es de verdad resaltar y buscar esa generosidad, ese apoyo, esa ayuda, solidaridad de la gente. Que cuando vea a una mujer en estado de vulnerabilidad, cuando la vea en estado de peligro, recurren a ayudar. Gracias porque ustedes los medios han sido unos apoyadores de esta campaña. A ustedes mujeres, a ustedes hombres, hoy les digo, cuidamos y protejamos a esas mujeres. Esas mujeres son las dueñas de esos hogares, una mujer nunca suelta un hogar. Entonces, una mujer es la que da ejemplo a sus hijos. Y ese ejemplo lo vamos a dar en amor, en prosperidad, en ternura, que es lo que nosotras las mujeres damos. La invitación a todos para que nos acompañen. Vamos hoy por el terminal, nos vamos a tomar el terminal. Vamos a estar en bares, en restaurantes, en sitios públicos, haciendo conocer esta campaña. Hoy por ti, mañana por mí. Recuerda, atrás de cada persona hay una mujer. Una mujer que lo tuvo, una mujer que su esposa, su hija, su hermana, su compañera, su amiga. Hoy los esperamos a todos para que nos acompañen en esta gran, gran propuesta de nosotros como Secretaría de la Mujer del Departamento. Un saludo a todos de parte de nuestro gobernador, el doctor Ricardo Orozco.